Para simplificar, empezamos viendo si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, entre este 2, para el cual solo se debe tener que ambos números terminen en cifra par. Y como si terminan en cifra par, si se puede cada uno entre 2. Arriba, 2 entre 2, 1. Abajo, 60 entre 2, 30. Siempre que queda uno arriba, ahí termina. Así que la respuesta por eso sería un treintavo. Gracias.